Tengo que comentar algo sobre la Quinta Pata y lo voy a hacer este viernes, así que atentos, es una noticia que no necesariamente va a caer bien entre la audiencia o una parte, no sé, como ustedes sabrán, la Quinta Pata creció al amparo de lo que es Resorte Media, una empresa de la cual soy socio junto a otra persona que ya, dado lo que ha ocurrido, tendrá entonces que surgir su nombre a flote para mayor transparencia de cara a la audiencia de Impolíticamente Correcto, el otro canal, Foco Público y donde se queda el show y también Terradar 3.0, ahora junto a Eriden Estrella, Resorte Media es una plataforma que lo que procura es crecer de forma constante y, por ejemplo, la propia Ivonne Veras Goico, un nombre clave en la comunicación de finales de los 80 y los 90, que va a ingresar ahora al mundo de YouTube, lo va a hacer de la mano de nosotros, lo va a hacer de la mano de Resorte Media, apostamos todo al crecimiento, sin embargo, todo tiene su techo, todo tiene su límite, hay un punto en el cual se impone la sensatez, el sentido común y el respeto ante todo, pero vamos a dar detalles de eso mañana viernes y cómo un conflicto periférico pues termina arrastrando y enfrentando a personas que se supone que son amigos. Ahora bien, hablando de Ivonne Veras Goico, recibí la noticia directamente de ella, de una situación que por poco hace que se repita lo que ocurrió el 21 de enero en la Torre de Silva 3, en el ensanche piantini, recuerda usted lo que pasó ese día, un hecho trágico que se dio a conocer a toda la sociedad dominicana, en donde una madre y su niña de apenas o su bebé de apenas meses se fueron abruptamente de este mundo porque a sus cuerpos llegó una sustancia tóxica que no tenía que estar allí, fruto de una fumigación totalmente desaprensiva, desafecta, un elemento, un francés, que ese día decidido a culminar para siempre con las benditas termitas, qué sé yo, pues quintuplicó la dosis del veneno en cuestión y fue un asunto tan pero tan fuerte que incluso un restaurante del frente tuvo que cerrar ese día porque para colmo esas partículas son más pesadas que las moléculas que componen digamos el aire y desde un qué sé yo séptimo piso llegaron al pavimento y de ahí pasaron al restaurante, bueno pues ese hecho que conmocionó a toda República Dominicana y del cual nos mantuvimos hablando durante varios días, por poco se repite con la colega y amiga Ivón Verasgoico, ¿por qué? porque un desaprensivo fumigó en su edificio sin decirle absolutamente nadie, Ivón va, Ivón Verasgoico y se acuesta y amanece con el cuerpo vuelto a un desastre, se la llevan de emergencia y ahí la tienen interna, interna, haciéndole estudios, ya se sabe que fue una fumigación, pero le están haciendo estudios sobre todo con lo que pasó aquella vez, porque el gran problema aquella vez con la joven y con su bebé es que se cometió el error fatal, el error mortal, letal de despacharla para su casa y de no dejarla investigando otras cosas, porque el simple hecho de ver que el bebé también tenía malestar estomacal, ya era un indicio de que no se trataba de una intoxicación, de que ahí había algo más, pero ese día el sentido común brilló por su ausencia en esa sala de emergencia, señores, y ahora a Ivón Verasgoico casi le ocurre lo mismo. Ivón al momento de la filmación de este capítulo está en manos de los médicos, que la tienen ahí parqueada y esperamos de corazón que ese tema no se complique y que todo marche bajo control. Pero así como Ivón y así como esta joven, tenemos entonces que pensar que las intoxicaciones, si cabe el tema, por un asunto de fumigación no son casos aislados y de que parece ser que en este país el hecho de tú agarrar y fumigar un lugar, ya eso es un asunto que no tiene que ver con criterio de lo humano. Eso no tiene que ver con la seguridad del otro. Ahí lo que importa básicamente es que tú aniquiles las plagas, sin saber que en ese proceso puedes aniquilar a un ser humano. Pero lo más curioso es que nosotros eliminamos plagas que lo que hacen en verdad es eliminar cosas que son amenazas. Por ejemplo, las pobres arañas. Las arañas son un elemento nivelador del medio ambiente. Por ejemplo, se deshacen de los mosquitos, de las moscas con suma facilidad. O sea, y la gente por ignorancia y desconocimiento trata a las arañas como si se tratase de algo peligroso en tu hábitat doméstico cuando en verdad no es así, señores. Entonces, y Bomberas es la más reciente víctima de una fumigación desaprensiva cuando no se siguió el más elemental de los protocolos que indica que se le tiene que comunicar a la gente que está ahí que ahí se va a fumigar. Usted no puede agarrar así a lo loco como un dominicano y echar esos químicos en un lugar X porque eso tiene consecuencias no solo en las plagas del lugar sino también en el cuerpo humano. Por eso que usted ve que la gente que fumiga tiene un traje especial y que siga un protocolo X. Claro está, también depende el químico que se va a utilizar. Pero como si usted no es fumigador desconoce por lo tanto el nivel de toxicidad qué tan peligroso es un químico pues entonces lo lógico es que se inhiba de estar comprando y echando o disponiendo de eso a discreción porque como dicen por ahí no funciona así eso no es tan simple como se ve al contrario si se ve simple desconfíe de eso. Gracias por llegar a la parte final de este comentario deseando que nuestra colega y amiga Ivonne Verasgoico salga con buen pie de este susto producto de una persona que no tiene criterio humano. Nosotros nos comprometemos contigo a estar en pie para el próximo. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado